El texto argumentativo se define como aquel que tiene como intención comunicativa convencer o persuadir a un lector respecto a un punto de vista o tesis. Para ello, el emisor o escritor del texto argumentativo debe desplegar una serie de argumentos que defiendan la tesis que éste plantea. Todo texto argumentativo posee tres elementos básicos. La tesis, que es la afirmación que deberá defenderse. La argumentación, que son las pruebas y justificaciones con las que se defenderá la tesis. Y la conclusión, que es el párrafo final en donde se sintetiza todo lo expuesto y se reitera la tesis planteada. Para entender mejor el proceso de redacción de un texto argumentativo, escribamos un ejemplo que abordará el tema de los videojuegos. Primero, debemos planificar nuestro texto argumentativo. Para ello, se sugiere la siguiente estructura. Tesis Escribe aquel punto de vista que defenderás. En este caso, nuestra tesis a defender será Los videojuegos desarrollan el aspecto cognitivo de los niños. Argumentación Aquí se escriben todas las justificaciones y pruebas que defenderán tu tesis. Por ejemplo, podemos escribir los siguientes argumentos. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. Los videojuegos refuerzan la capacidad deductiva y el razonamiento lógico, pues nos ponen desafíos que debemos resolver de manera estratégica. Los videojuegos no son malos en sí, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Aunque hay videojuegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuáles videojuegos. Los padres tienen la responsabilidad de saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. Conclusión Sintetiza todo lo expuesto y reafirma tu tesis. Para nuestro texto argumentativo, llegaremos a la siguiente conclusión. Los videojuegos, usados de manera mesurada, son positivos en el desarrollo cognitivo de los niños. Después de ya tener listo nuestro esquema, redactemos de manera coherente y cohesiva nuestro texto argumentativo. Leamos un ejemplo. La importancia de los videojuegos en el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy por hoy, es imposible que los niños no hayan jugado a un videojuego. Más todavía en esta época donde los avances tecnológicos nos hacen cada vez más dependientes de la tecnología de comunicación e información. Aunque aún existen grandes prejuicios con respecto a los videojuegos, considero que estos son muy importantes en la formación de los niños e incluso propician competencias que van más allá del simple desarrollo psicomotor. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. El niño, al jugar, debe aprender a analizar las diversas situaciones del videojuego. Debe aprender a ser creativo y estratégico. Además, el jugador necesita aprender a manejar la información interpretando los datos que le permitan lograr completar diversos objetivos que el juego le plantea. Por si fuera poco, los videojuegos al ser jugados con regularidad desarrollan en los niños la capacidad deductiva y el razonamiento lógico. A pesar de que muchas personas aseguran que estos pueden ser adictivos o incitar a la violencia, debemos entender que los videojuegos en sí no son malos, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Además, con respecto a los juegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuáles videojuegos. Es responsabilidad de los padres saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. Como leemos, el texto argumentativo que hemos escrito está organizado de la siguiente manera. En el primer párrafo hicimos una introducción al tema y se planteó la tesis, la cual sustentamos con un argumento central. En los párrafos siguientes se sigue escribiendo los argumentos que defienden nuestra tesis. Y en el último párrafo concluimos con una síntesis de lo expuesto y la reafirmación de la tesis. En suma, redactar un texto argumentativo es un ejercicio intelectual en donde se debe convencer a un lector sobre un punto de vista o tesis usando argumentos coherentes que nos ayuden a nuestro propósito persuasivo. Se recomienda que, antes de escribir un texto argumentativo, investiguemos tanto los argumentos a favor y en contra del tema que abordaremos. Ahora bien, también es aconsejable que conozcamos los tipos de argumentos que podemos usar y cómo introducirlos en el texto. Para ello, te dejo un video en la descripción de este que te enseñará a usar diversos tipos de argumentos. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.